Hola, hola, bienvenidos chicos, ¿cómo están ustedes? Para mí es un gustazo tenerlos aquí todos Ahí, a ver Ahí ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Es un gusto tenerlos todos aquí, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a una clase más de la página portugués con Yuna Una página de portugués Bueno, en las semanas anteriores, en los vivos anteriores Nosotros hemos hablado un poquito acerca de los Verbos 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 En portugués, verbos ¿Ok? Bueno, y ya hemos dicho qué son los verbos Para qué son utilizados Qué son ¿No es cierto? En las clases anteriores Nosotros hemos visto que existen dos tipos diferentes de verbos ¿No es cierto? El primer tipo son los verbos Regulares Y en los verbos regulares hay los verbos terminados en Ar Er Y Ir ¿No es cierto? Y nosotros ya hemos estudiado todos los verbos regulares Todos los terminados en Ar Er Ir Ya hemos estudiado los verbos regulares Cómo funcionan y todo eso Cómo se conjugan Ya hemos visto todo eso Ahora Existen los verbos también Irregulares Y es igual ¿Cuál es la diferencia básica entre los verbos regulares y los verbos irregulares? La diferencia es sencillamente que los verbos regulares siguen una regla ¿No es cierto? En la clase pasada, en el vivo pasado, nosotros hemos visto la regla de los verbos regulares Y ahí hemos visto todas las terminaciones de todas las conjugaciones en el presente posibles en portugués O sea, si existe una regla y si uno sigue la regla uno va a conjugar bien los verbos Solo que, y esa es la principal dificultad de los que están aprendiendo en un idioma Existen también los verbos irregulares ¿Cuál es la diferencia básica? No hay regla de conjugación para los verbos irregulares Entonces, John ¿Cómo puedo yo aprender un verbo irregular ya que no hay regla? Bueno, la respuesta es muy sencilla Uno tiene que ponerse en contacto constante con el idioma ¿Ok? A medida que uno va poniéndose en contacto con el idioma Uno se va dando cuenta de las conjugaciones Y va memorizando las conjugaciones verbales de a poco Eso pasa con cualquier idioma Principalmente con el portugués y el español que tienen algunos verbos regulares Irregulares ¿Ok? Entonces, al ponerse en contacto con el idioma Es natural que uno vaya conociendo los verbos irregulares Y las conjugaciones de los verbos irregulares ¿Ok, chicos? Entonces, ahí está el tip para ustedes Pónganse en contacto con el idioma Pero, ¿cómo ponerse en contacto con un idioma, John? Bueno, hay miles de formas Una de las formas es mirando todas las lives que nosotros tenemos aquí en la página Otra forma, poniendo tu tele, tu teléfono, todo lo que tengas en portugués Otra forma, buscando videos, películas, series brasileras o portuguesas o angolanas De países que son... que hablan portugués Y bueno, así es Leyendo cosas en portugués Entrando en nuestro grupo secreto, no tan secreto De Telegram Ahí ustedes tienen tips casi diarios de portugués Y para estar en nuestro canal de Telegram Solo ir en la bio y ahí hay un enlace Por ese enlace uno puede entrar en nuestro canal en Telegram Está muy bueno, muy bueno Yo siempre pongo cosas muy interesantes ahí de portugués ¿Ok? Entonces, ustedes tienen todo para ponerse en contacto con el idioma Ahora bien Mientras más contacto tengan ustedes con el idioma Más verbos irregulares van a memorizar Más conjugaciones irregulares van a memorizar ¿Dale? Pero bueno Lo que yo hice hoy Fue traer algunos verbos para que ustedes vean Sencillamente para enseñarles cómo son Algunas conjugaciones irregulares De algunos verbos utilizados ahí en portugués Ok Bueno Y para los verbos irregulares Para los verbos irregulares no existe Bueno, yo expliqué con los verbos regulares Que la regla es Existe la raíz del verbo Y existe también la Terminación del verbo ¿No es cierto? Lo que va La raíz se va a mantener igual En todas las conjugaciones La raíz se va a mantener Solo que La terminación Va a cambiar Dependiendo de la conjugación Eso fue lo que yo dije En las clases pasadas De los verbos regulares ¿No es cierto? Por ejemplo Uno de los verbos regulares Es el verbo Amar Bueno John ¿Cuál es la raíz de amar? La raíz es Am ¿Cuál es la terminación? La terminación es Ar ¿No es cierto? Entonces Si yo quiero conjugar el verbo amar Yo voy a mantener la raíz Y cambiar la terminación Mantengo la raíz Y cambiar la terminación Luego Yo amo Você ama Él ama Nos amamos Vocês amam Ok? Élis Amo Entonces así es Eso es un verbo Regular Ahora Los verbos irregulares No es posible Ni siquiera Mantener esa regla No existen reglas Para los verbos irregulares Lo Toda Toda casa Toda casa Tienen Por lo general Dos hijos El hijo Que siguió El camino De los padres Que está haciendo Está prolijo Haciendo todo lo que los padres quieren ¿No es cierto? Y hay el hijo pródigo El hijo que no hace Nada de lo que los padres piden Que siempre se está Metiendo las patas Siempre está haciendo líos Siempre está mandándosela Cualquier cosa Entonces En los idiomas También existe En esa diferencia Hay el hijo prolijo Que está siempre ahí Siguiendo las reglas Y el padre dice No 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 tomes No chupes demasiado Y el hijo No No lo voy a hacer Porque soy el hijo prolijo Y esos son los verbos regulares Ahora El hijo desprolijo El hijo despilfarrado Que Siempre está Haciendo lo que quiere Esos son los verbos Irregulares Los verbos irregulares No tienen ninguna regularidad Bueno Vamos a ver Algunos verbos irregulares Algunos verbos irregulares Terminados en Ar ¿Ok? Verbos irregulares Terminados en Ar Antes Vamos a ver Los pronombres en portugués John ¿Qué son pronombres? Básicamente Yo ya he explicado En lives anteriores ¿Qué son los pronombres? Pero lo que tienes que saber Es que pronombres Son palabras que indican Las personas Entonces Yo Es un pronombre Tú Es otro pronombre Él Es otro pronombre ¿Ok? Entonces En portugués Los pronombres básicos Son Eu Você Eli Nos Nos Vos seis Eres Ojo Que los de arriba Los tres de arriba son Singular Y los tres de abajo Son Plural ¿Ok? Singular Plural Así es Entonces Vamos a ver El primer verbo El primer verbo Terminado en Ar Estar Y ese es el verbo Estar Estar John ¿Cuál es el significado De estar? Lo mismo que en español Estar ¿Ok? Portugués y español Son idiomas que comparten Los verbos Ser Y estar A diferencia de inglés Es muy difícil No sé si ustedes ya intentaron Explicar cuál es la diferencia Entre ser Y estar Para alguien que sólo Habla inglés Es dificílimo Porque en inglés Ellos no tienen Esa diferencia No existe ser Y estar Es siempre el verbo To be Lo que hace más sencillo Porque no tiene todas las conjugaciones De que nosotros tenemos Sólo que Este Es difícil explicar Cuál es la diferencia Es difícil Bueno Entonces Estar En portugués y en español Es el mismo significado La diferencia Es en la conjugación Que cambia un poquito En los dos idiomas No sigue La regla de conjugación Que nosotros hemos visto Entonces Estar Eu Estou Eu estou Você Ay ojo chicos Nosotros ya hemos dicho También en la clase pasada Que esas dos Y eso dos Siempre van a tener La misma conjugación ¿Ok? Siempre van a tener Entonces Você y Eli Tienen la misma conjugación Siempre Al igual que Você y Eli Tienen la misma conjugación Ay John Pero Yo he visto Que en portugués Você Es Tú Que existe tú En portugués también Y yo también he visto Que Você En portugués Es Vos Que existe el pronombre Vos En portugués Pero ¿Por qué pusiste Vos Se Y Vos Seis Bueno En la gramática Si Existe El tú El pronombre Tú En portugués Solo que No es utilizado En el En la vida cotidiana ¿Ok? Ah John Pero yo he visto Una novela Y en la novela Los protagonistas Hablaran Hablaban tú Sí Porque en una región Específica de Brasil Principalmente en Río De Janero En Río De Janero Ahí ellos Utilizan el pronombre Tú Y en Río De Janero Es donde son grabadas La mayor parte De las novelas Entonces ahí Utilizan el pronombre Tú ¿Ok? Solo que En la mayor parte De Brasil No se utiliza El pronombre Tú Por eso Yo no suelo Poner No suelo enseñar ¿Ok? Entonces Y vos seis Es utilizado En todo Brasil Existe el pronombre Vos Vos Sí Existe Solo que No es utilizado Eso No es utilizado En ninguna hipótesis Existe en la gramática Puede ser que encuentres Quizás en la Biblia O en libros más antiguos ¿No es cierto? Pero En la vida cotidiana Nadie utiliza Nadie utiliza Suena como muy viejo Muy anticuado Muy antiguo ¿Ok? Entonces no vas a escuchar Nunca a un brasileiro Diciendo Vos Y también para facilitar Esos son los pronombres Más básicos ¿Ok? Entonces Eu Estou Você Está Ele Está ¿Ok? Yo dije que los dos Son Iguales La conjugación Nos Estamos Estamos Estão Eles Eles Estão Eu Estou Você Está Ele Está Nós Estamos Vocês Estão Eles Estão Otro Otro verbo Terminado En Ar Que Es Irregular Es Es El Verbo Dar Dar Eu Dou Você Você Dá Ele Dá Ó Igual Nós Nós Damos Vocês Dão Eles Dão Listo Outro Passear Passear Eu Passear Passeio Você Passeia Ele Passeia Nós Nós Passeamos Vocês Passeiam Eles Passeiam Ojo Que Ahí En Algunas Convocaciones Está La letrita I Ok Y Ahí Hace Que Sea Irregular Bueno Yo Di Tres Ejemplos De Verbos Terminados En Ar E Que Son Irregulares Vamos Saber Algumas Frases Con Esos Verbos Ok Por Ejemplo Eu Estou Com Dor De Barriga Eu Estou Com Dor De Barriga Eu Dou Esmola Para Os Mendingos Esmola Esmola Es limosna Mendingos Es Lo Menigo Lo Vagabundo No Cierto Então Eu Dou Esmola Para Os Mendingos Eu Passeio Com O Meu Cachorro Eu Passeio Com Meu Cachorro Ele Passeia Com A Sua Namorada Ele Passeia Com A Sua Namorada Você Dá Você Dá Você Dá Muita Corda Para Aquele Camarada Você Dá Muita Corda Para Aquele Camarada Dar Corda É Uma Expresión Que Significa Dar Atención Ou Dar Bueno Gastar Tiempo Não Cierto Então Por Exemplo Se O Ninho Está Haciendo Mucho Lio Alguien Pode Dizer A Madre Não Dá Corda Para Esse Menino Ou Se Que Não Le Dê Muitas Alitas Para Que Haga Lo Que Quira Então La Expressión Dar Corda Luego Quando Eu Dije Você Dá Muita Corda Para Ele Isso Significa Que Estás O Se Que Lo Estás Dejando Mal Acostumbrado Que Estás Dando Mucha 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 Eh No Se Entendieron Que Que Estás Dando Dejando Mal Acostumbrado Así Es Básicamente Nos Damos Nós Damos Uma Volta Pela Cidade Todos Os Fins De Semana Nós Damos Uma Volta Pela Cidade Todo Fim De Semana Vocês Estão Vocês Estão Tomando Conta Da Minha Casa Vocês Estão Tomando Conta Da Minha Casa Eles Passeiam Com Eles Passeiam Com A Sua Bisavó Eles Passeiam Com A Bisavó Deles Eles Passeiam Com A Bisavó Deles Si Es Bueno Esas Son Las Conjugaciones Para Esos Verbos Vieron Que No Hay Regla Porque Son Verbos Irregulares No Cierto Na Verdad Gustavo Si Ok Bueno Ahora vamos a ver Algunos Verbos Terminados En Ahora vamos a ver Algunos Verbos Terminados En Er Er Ele Primeiro Caber 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 Eu Caibo Eu Caibo Você Cabe Você Cabe Ele Ele Cabe Ele Cabe Nós Nós Cabemos Nós Cabemos Vocês Vocês Cabem Vocês Cabem Eles Eles Cabem Eles Cabem Ok A ver Se Parece Que Hay Gente Perguntando Que Diferencia Hay Entre Portugues De Brasil E Portugues De Portugal Bueno Hay Bastante Diferencia La Verdad Que Si Yo No Conozco Ningún Portugués Entonces Quisiera Hacer Un Vivo Con Algún Portugués Para Preguntar Algunas Diferencias Hablar De Algunas Diferencias De Palabras Pero No Conozco Ningún Portugués Así Que Si Alguien Que Está Mirando Ese Video Conoce Algún Portugués Por Favor Dime Que Me Guter Hablar Con Portugués Ok Ok Entonces Eu Caibo Você Cabe Ele Cabe Nós Cabemos Vocês Cabem Eles Cabem Outro Erbo Terminado Em ER É O verbo Fazer Fazer Que Significa Hacer Ok Eu Eu Faço Eu Faço Você Faz Ele Faz Nós Nós Fazemos Viram Que Que Não Hay Ninguna Regularidad Que São Verbo Irregulares Não Siguen La Regla Que Eu Enseñei Na Clase Passada Outro Verbo É O verbo Saber Eu Sei Você Sabe Ele Sabe Nós Nós Sabemos Vocês Vocês Sabem Eles Eles Sabem Listo Três Verbos Irregulares Del Português Terminados Em ER Eu Caibo Nesta Caixa Eu Caibo Nesta Caixa Você Faz Muita Falta Você Faz Muita Falta Ele Sabe Das Coisas Ele Sabe Das Coisas Nós Cabemos Nós Cabemos Nós Cabemos Dentro Deste Carro Nós Cabemos Dentro Deste Carro Vocês Fazem Vocês Fazem Uma Comida Deliciosa Vocês Fazem Uma Comida Deliciosa Eles Sabem Eles Sabem Bastante Matemática Eles Sabem Bastante Matemática Agora Por fin La Tercera Conjugación Bueno Notas La Tercera Finalización De Los verbos Que La Terminación En Ir Vamos A ver Algunos Verbitos Irregulares Terminados En Ir Ir Sair 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 Significa Salir Ok Salir E Eu Eu Saio Eu Saio Você Sai Você Sai Ele Sai Nós Nós Saímos Nós Saímos Vocês Eles Eles Saem Ok Eu Saio Você Sai Ele Sai Nós Saímos Vocês Saem Eles Saem Outro É Ser Verbo Rir Que Significa Reir Se Ou Reir Eu Rio Você Ri Ele Ri Nós Rimos Vocês Riem Eles Eles Riem Aí Está Outro É O Verbo Medir Medir Eu Meço Você Mede Ele Mede Nós Nós Medimos Vocês 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 Medem Eles Eles Medem Vamos Hacerem Hacerem Algumas Oraciones Com Nesse Verbo Eu Saio De Casa Todos Os Dias Às Sete Da Manhã Eu Saio De Casa Todos Os Dias Às Sete Da Manhã Você Rir Sozinha Você Rir Sozinha Ele Mede Ele Mede 1 E 80 De Altura Ele Mede 1 E 80 De Altura Nós Saímos Para Procurar Uma Pizzaria Nós Saímos Para Procurar Uma Pizzaria Vocês Riem Muito Alto Vocês Riem Muito Alto Eles Medem Eles Medem Toda Eles Medem Todas As Todas As Casas Que Eles Vão Comprar Bueno John Esos Son Los Únicos Verbos Irregulares Que Existen En La Lengua Portuguesa No Por Supuesto Que No Yo Di Algunos Ejemplos Para Que Ustedes Vean Que Existen Verbos Que No Siguen La Regularidad Que Son Irregulares Y Ahora Cuando Ustedes Vean Un Verbo Que Está Conjugado Diferente Ustedes Ya Saben Que Así Es Porque No Es Un Verbo Regular Que Es Irregular Que No Sigue Una Regla Ok Para Ver Los Verbos Regulares Ahí En Los Lives Anteriores En Los Vivos Anteriores Están Algunos Verbos Regulares Que Siguen La Regularidad Ok Y Voy a Repetir Quizás Algunos Todavía Tienen La Pregunta John ¿Cómo Hacer Para Memorizar Verbos Irregulares Muy Sencillo Muy Sencillo Exponiéndose En Contacto Real Y Diario Con El Idioma Hay Que Ver El Idioma Ponerse En Contacto Exponerse Al Idioma Todos Los Días Ok Mirando Películas Leyendo Cosas Poniendo Tu Teléfono Quizás En El Idioma Que Quieras Aprender En Nuestro Caso En Portugués Mientras Más Contacto Tengas Con El Idioma Todos Los Días Esas Vas A ver Que Existe Un Patrón O sea Vas A ver Esos Verbos Varias Veces A Menudo Y De a Poco Se Te Va A Quedar Grabado En La Cabeza Tu Cerebro Tiene Una Capacidad Que Uno No Tiene Ni Dudas No Tiene Ni Idea En Realidad De La Capacidad Que Nuestro Cerebro Tiene Ok Entonces Vas A Poder Grabar Y Memorizar Todos Los Verbos Irregulares En Portugués De Esa Forma No A Que Agarres Una Lista De Verbos Irregulares Y Trate De Memorizarlos Uno A Uno No A Es Mejor Que Veas En Contexto No Cierto Frases Textos Que Estudies Por Textos Por Frases Porque Así Puedes Ver Por Mirar El Verbo En Contextos Diferentes Es Mucho Mejor Que Estudies Así Que Agarres Una Lista Enorme De Palabras Y Trates De Memorizar Diez Quince Verbos Irregulares Todos Los Días Eso No Funciona No Es Así Como Los Políglotas Los Más Grandes Políglotas En El Mundo Estudian Idiomas Dale Bueno Chicos Muchas Gracias Por La Atención De Todos Ha Sido Un Gustazo Un Placer Estar Aquí Con Ustedes Un Abrazo